Por su parte, el ministro de la Defensa de Venezuela, el general en jefe Vladimir Padrino López, en el marco de los ejercicios militares Bicentenario Angostura 2019, se refirió a las amenazas abiertas de Estados Unidos de invadir militarmente a Venezuela como la peor amenaza contra la soberanía del país. Esa sería la peor amenaza, pues la intervención militar que nosotros enfrentaríamos en un conflicto de esta naturaleza que puede terminar en cualquier parte. Nosotros estamos pidiendo que se respete la soberanía de Venezuela, así como todo país, todo gobierno, todo pueblo exige respetar su soberanía, su independencia, resolver sus asuntos y sus conflictos de manera pacífica bajo el principio de autodeterminación de los pueblos. Nosotros esperamos que todo esto termine en diálogo, como ha pedido el presidente y comandante en jefe, diálogo profundo, sincero, con una agenda abierta, sin maniobras, sin incidencias, sin influencias imperiales que nos permita a nosotros viabilizar la crisis en que ha metido a Venezuela.